Y es llamarme Argentina y es ser Argentina, le guste a quien le guste, es así. Miss Universe Argentina 2023 generó polémica por ser colombiana y representar al país sudamericano. Que tantas veces la gente me hizo dudar de si en verdad yo pertenecía o me podía llamar a Argentina, sencillamente porque mi familia no es de allá, como si eso fuera absolutamente todo. Yamile Luján Dajud Zuluaga, representante de Argentina de 27 años, nació en Buenos Aires, pero creció en Colombia y tiene las dos nacionalidades. ¡Yamile Dajud Argentina! Viene de familia colombiana y ascendencia libanesa. Su padre es del departamento de Sucre, Colombia y su madre de Cincelejo. En 2021 estuvo en el concurso nacional de la belleza como señorita Sucre y llegó al cuarto lugar. Pero eso no es todo. En agosto de 2023 se inscribió para llevarse la corona de Miss Argentina representando a Río Negro y quedó elegida. Su elección como Miss Argentina ha generado miles de críticas, ya que muchos argumentan que es más colombiana que Argentina, por su acento y que no representa la cultura del país. Y es llamarme Argentina y es ser Argentina. Le guste a quien le guste, es así. ¿Qué opina de la Miss Argentina?